Desde la Dirección de Catastro y Edificación de San Miguel de Tucumán brindaron detalles sobre el abordaje de algunos edificios cuyas fachadas o veredas están dañadas en la ciudad. El operativo OFER, Operativo de Fachadas y Edificaciones en Riesgo, se desprende del plan rector de la Intendenta y tiene como principal objetivo asegurar la integridad física de los peatones en el momento de circulación en la vía pública. Hemos hemoforizado la ciudad en rojo, amarillo y verde de acuerdo al estado de las fachadas. Se detectaron 12 fachadas en estado de peligro inminente. En las fachadas en rojo se les hace una notificación en la que se les pide protección de forma inmediata dentro de las 24 horas. Esto significa un cerco de obra, pantallas de ser necesario de acuerdo a la altura de la edificación. De estas 12 propiedades que nosotros identificamos, ya hay 4 propiedades que se demolieron de manera controlada y hay 2 que están en proceso de demolición y el resto ya tienen la protección correspondiente y se está haciendo estudio con ingenieros, todo contratado por el propietario. Los que están con cartel de clausurado son los que todavía no tenemos respuesta del propietario y nosotros ponemos el cartel justamente para que el vecino no circule por esa zona. Nosotros ya tenemos un WhatsApp de fachadas y veredas que nosotros recibimos denuncias a través de ese WhatsApp. Eso genera un ticket que recibe la Secretaría de Atención al ciudadano y de inmediato nos comunican a nosotros para que nos hagamos presentes. ¿Estas están las páginas de la municipalidad? Sí, está todo comunicado.